Todo te lo voy a dar Sea lo que sea lo que pidas Y eso que tú me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca te he pedido Todo lo que me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca he merecido Eso que tú me das 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 Eso que tú me das